Hola, ¿qué tal? Somos el equipo de servicios educativos de Museo Espacio y en esta ocasión te invitamos a recorrer parte de la historia de Marley Mull, que estuvo con nosotros en la exposición colectiva Curicuta Mexican Time Sleeve. Número 1. ¿Sabías que Marley Mull es una artista holandesa que actualmente vive en Londres e hizo una maestría en teoría de la arquitectura? Número 2. ¿Sabías que Marley Mull, aparte de ser una artista, también trabaja como educadora? Número 3. ¿Sabías que sus obras escultóricas han simulado a menudo objetos cotidianos al aire libre que se refieren a la interacción humana y la materialización de estas interacciones como charcos arenosos llenos de basura genérica o ceniceros con colillas apagadas cubiertas de montones de nieve? Número 4. ¿Sabías que Mull señala en su obra artística una confusión ética? Lo que se presenta como problemas de autocontrol se maneja a través de la culpa, la vergüenza y la conformidad social, particularmente cuando se trata del cuerpo de la mujer. Número 5. ¿Sabías que en la obra de Marley Mull los objetos arquetípicos amplían las nociones del comportamiento humano y la difusión de información? Gracias por tu atención. Sigue nuestras redes y no olvides darle like a la página de Museo Espacio en Facebook. Ah, y regálanos tus comentarios. Hasta la próxima.